Una de las cosas más importantes para la mujer es su cuidado íntimo. Usa Valle Rejuvenation. Evita enfermedades, hongos, además controla tu pH. Aprieta, rejuvenece tu parte íntima y te mantiene fresca todo el día. Usa Valle Rejuvenation. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube. Hay un bailecito, tiki, 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 con la mano, mama. Tiki, 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 tiki. Es que está nerviosa, señores, la senté en la silla caliente. Hemos cambiado de turno porque, para ustedes que la están viendo ahora mismo, ella se llama Mae Félix, mejor conocida como Fogón TV. Bienvenida, Fogón. Con lo que hago. I love you, mama. Te diera muchos besos y muchos abrazos, pero nos acaban por el tema del COVID y de la pandemia. Sí. Mira, vamos a arrancar por lo primero. Fuego. Fuego. Pero te voy a llevar primero el pasito con amor porque te quiero muchísimo. Señores, ella es madre, amiga, presentadora, especialista en farándula, empresaria, mil virtudes que tiene una mujer. Y yo creo que la gente primero conozca un poquito de. ¿Eres oriunda de dónde? ¿Dónde naciste? Yo nací en Barahona, Jessica. ¿Baraona? Sí, yo soy barahonera y vine a vivir a Santo Domingo cuando tenía ocho años. Ok. Sí. ¿Cómo fue de Barahona para acá a Santo Domingo? ¿Cómo viniste? ¿Por qué viniste? Fue, bueno, fue una decisión de mi mamá porque en esos años mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Yo vivía con mi papá, entonces al yo ser la mayor. ¿Tú eres la más vieja? Sí, soy la más vieja. Mi mamá necesitaba que yo viniera a ayudarle. Claro. A atender la bebé, entonces vine para acá y me quedé definitivamente aquí en Santo Domingo con mi mamá. ¿Cuántos años de edad tienes? 37 años. Yo creo que es la primera vez que yo lo digo. Ah, 37 años. No, ¿te ves mucho más joven? ¿Cirugías plásticas? Sí. ¿Cuántas? Una y viene la próxima. ¿Cuál? ¿Qué te hiciste? Lipo. ¿Hace cuánto te lo hiciste? Hace casi dos años. Ok. Entonces ya esa niña barbaraonera llega a Santo Domingo, estudios. ¿Cursaste? Claro que sí, primaria, secundaria y universitaria. ¿Terminaste la universidad? No terminé, me faltaron algunas doce materias. ¿Y qué te falta para terminarla? No, ya no me interesa. Yo empecé a estudiar comunicación social y le perdí el interés a la carrera. ¿Por qué ya? ¿Por qué se te fue? No, porque, mira, inicialmente la universidad la dejé porque no podía seguir yendo porque salí embarazada de mi niña, hice unos malestares demasiado fuertes, luego parí la niña y no tenía quien la cuidara. Y luego, cuando quizá pude retomarla, sentía un poco de decepción al ver cómo estaba un poco marginado el talento de República Dominicana de Santo Domingo, porque la televisión tuvo una evolución y ya cualquiera podía entrar a la televisión. Yo sentía que ya yo no necesitaba esa preparación para mantenerme en los medios. ¿Ya tú habías entrado a los medios? Claro, por supuesto. ¿Dónde estabas en ese momento? Yo hice televisión en el programa de Chedi, Chedi Divertida, pero había hecho televisión en un programa OHF, gozando con Marcial Villalona. Ok. O sea, de ahí de donde Chedi fue que empezó el recorrido. Participé en un concurso, ahí en 9x9 Roberto, y gané el primer lugar. O sea, que te estoy hablando de muchos años. Eso fue en el 2001. ¿De qué era la parte? Porque Robertico ha hecho como varios reality. Sí, en ese entonces, en el 2001, era Miss Minifalda 2001. Ah, pues te ganó. Fue la pompa, mi amor, y la cuerpa descarada. Siempre, mi amor. Porque muchos dicen que yo tengo todo puesto. Ah, claro, ¿y esas pompas son tuyas? No, eso es mío, de mi propiedad. Claro que sí. Párate para ver. Párate, mi amor, los tigres que vean un chin, una vueltica, gracias, cuerpa. Gracias. Sí, hay un cuerpazo ahí. Calmados, tigres. ¿Se ve que son tuyas por la forma? Sí, claro que sí, van con mis piernas. Pero tú sabes, cuando tú pasas por un proceso de lipo, todo ya de aquí para abajo se te va un poco más grande. Y la cintura también se ve más chiquita. Exactamente. Ok, entonces voy a hacer un paréntesis rápido. Tú me estabas diciendo que tú entiendes que cualquier persona que quiera entrar a los medios de comunicación lo hace sin estar preparado. Claro que sí, tú lo sabes. ¿Qué tú piensas, por ejemplo, de, en este caso está la rubia del toque de queda, que ahora tiene todo su derecho, tiene una historia linda, pero no es una persona que se preparó para estar en los medios? ¿Quién más? Tú escuchaste lo que tú dijiste. Tiene una historia linda, pero ¿quién es ella? ¿Quién la conoce? ¿Dónde se preparó? ¿En qué medio de comunicación ella trabaja? No, pero todo el mundo merece una oportunidad. No. ¿Ella tiene derecho a sacarle provecho a eso? Ella hizo un desorden público y el dominicano lo ha aplaudido. ¿Tú escuchaste la historia de ella? No, para nada, en absoluto. Vi unas frecuencias en alofoque y no lo vi completo, porque realmente yo me sentí un poquito indignada cuando vi por lo que ella se hizo viral. Ok, ella tiene un salvoconducto, ese salvoconducto que es ese permiso, se le fue retirado después que ella salió a destiempo del toque de queda, pero eso no la hace un ser humano que cometa un error y que pueda aprovechar, porque fueron las noticias y la misma policía que le dio publicidad y sacarle provecho de ahí. Todas las plataformas se aprovechan y no estoy en desacuerdo. Lo que digo que no veo bien es la magnitud que le han dado a la chica. No lo veo mal, cada quien utiliza su medio como mejor le parezca, pero no estoy de acuerdo con lo que sucedió, porque hay muchas personas trabajadoras, Jessica, que lo agarran preso en el toque de queda, y ella venía de beber, de disfrutar. ¿Cuál es el ejemplo que le están mandando a la sociedad? Pero tenía su permiso. Y yo creo que iba a beber, no sé si venía a beber. Tenía un jugo de mariquita. Fogó. Estaba borracha, tú viste el video. La demanda. Que me demanden, estaba borracha. Yo te vi subiendo contenido de ella a tu página. Tú estás aprovechándole y quedando contenido. Porque a la gente le gusta, porque a la gente le gusta y yo me dejo a un público. ¿Tú la viste que fue aquí a Habla Español? Claro que sí. ¿Y qué tú piensas de eso? Que los programas están marginados y que no tienen contenido y tienen que utilizarla como chivo expiatorio. Dame nombres de figuras del medio que han salido a través de escándalos o de redes. ¿Quién tú entiendes que no se merece estar en los medios así? No, no. Yo no entiendo que alguien no merezca estar en los medios. ¿Quién ha salido de escándalos que pudiera estar ocupando el lugar de una persona que a lo mejor sí se ha preparado académicamente o más que eso? Dame gente. Alianni García. ¿No se lo merece? No se lo merece, no. No entiendo qué hace Alianni en los medios. Alianni lo que hace es dar sí eso y llevar un mal contenido. Tiene una voz pésima porque nadie puede cantar. Ni la insuperable canta peor que ella. Porque la insuperable canta malo. Pero Alianni canta peor. Espérate que me enredaste. ¿Quién canta malo? La insuperable no tiene voz. No, no te atreves a decir eso aquí. Sí, canta malo. No, 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 no. Claro. No, no, imposible mi amor, imposible. Claro, canta malo. ¿Por qué tú dices que ella canta malo? Su voz no me gusta. ¿Tú la has escuchado en vivo? Por supuesto que sí. ¿Y por qué te parece que canta malo? Su voz no te canta malo. Su voz no te canta malo. Aquí canta Amara. Amara no se puede comparar con la voz de Amara. Sí, pero Amara es diferente. Amara tiene un tono de voz como Whitney Houston. O sea, Amara tiene un tono de voz diferente. Y el tono de voz de Amara es muy diferente al tono de voz de la insuperable. Pero ella no canta malo. Imel, Imel. Bien. ¿Cómo canta Malimel? Muy bien, excelente. ¿Y Milka? No se compara con la insuperable. Es que es diferente. Escucha, te invito, tú que eres muy conocedora, a escuchar el sonido que tenía antes, la insuperable, con una canción que ella tiene que se llama Cero Goga. Yo necesito que tú escuches la insuperable cantando ese tema. Y luego vuelve y dime. Ok, Alianni, ¿por qué no tiene la oportunidad de...? ¿Cómo se hace famosa Alianni? Alianni así sale de las redes sociales. Realmente nadie sabe de dónde sale Alianni. Alianni es un personaje que salió con una cuenta con muchos seguidores, entonces ella empezó a desnudarse, a hacer videos casi porno y empezó a atraer... ¿En Instagram? Claro que sí. Empezó a atraer el público. Entonces luego su manejador, que es su esposo, le hizo una producción. Trató de cambiarle el personaje. Pero aún así sigue en la misma línea. Yo entiendo que esa es una estrategia de mercado, porque como ella misma lo ha dicho, al público dominicano le gusta la basura. Por eso Alianni se pega y el bobo y esas cosas... Jaraca. Sí, la jaraca. Esa gente se pega porque a la gente le gusta ese contenido. Entonces aunque ellos quieran hacer un contenido bueno, no pueden porque el público lo rechaza. El caso está de Marta Heredia, una mujer súper talentosa, con una voz privilegiada. Y aquí en Santo Domingo no le dan la oportunidad a Marta. Marta cuando más suena... ¿Es Santo Domingo o es el mismo público? No nada más en Santo Domingo, hablo de República Dominicana entera, porque quien le da falo a la gente somos nosotros mismos. Claro que sí. Entonces cuál es el... El público dominicano. Entonces, ¿dónde está el error? En nosotros. Está en nosotros, porque se quejan a diario, leo los comentarios a través de las redes sociales, que por qué siguen X, que por qué lo suben en páginas, pero si no lo suben ustedes no dan like, ustedes no comentan. Las páginas no tienen tránsito cuando no se les da este tipo de contenido. Entonces nosotros, porque me incluyo, hemos llevado a los artistas a ese nivel. ¿Eres enemiga de Ali Agni? No, en lo absoluto, para nada. He compartido con ella, inclusive su manager en un tiempo, DJ Greta. Así es que le dicen. ¿Te llaman así? Los camarógrafos hacen DJ productores. DJ Greta porque no tiene otro nombre. Así es que le dicen, una vez tratamos de hacer un negocio y todo fluyó muy bien, pero es mi opinión que tiene que respetarla a él y cualquiera. Yo lo respeto a él y ellos tienen que respetar mi punto. Yo entiendo que a Ali Agni García es un producto que se le puede sacar otra cosa. Yo entiendo que si Ali Agni García se maneja de otra manera, podríamos sacar un buen producto de ella. ¿Ya con todo lo que ha pasado con la trayectoria de ella? Claro, ella se limpia porque todos lo han hecho. Casi todos los urbanos llegaron con música tóxica y ya la mayoría están limpiecitos, obviando a Chelo Ucha que no quiere salir de la mierda. ¿Por qué tú hablas así de Chelo? Sí, porque sigue underground, sigue con su música mala palabrosa. No cambia el contenido. Chelo Ucha no se ha reinventado. Por eso está moribundo y abatido, porque quiere estar en lo mismo. Chelo es muy duro. No digo que no sea duro. Inclusive tiene un flow de artista negro de americano, tiene muy dura la voz, para mí es muy duro. Es excelente, pero tiene ya que reinventarse, ya dejar ese tipo de música y hacer otro tipo de contenido para tener otro tipo de aceptación. Ok, nos saltamos de Aliagne a Chelo. Vuelvo con los personajes que están tomando una oportunidad a lo mejor que otra gente lo pudiera tener. ¿Quién más tú pones en esa lista? Estoy viendo unos personajes, La Perversa, por ejemplo. Canta espectacular. ¿Te atreves a decir que no canta? No puedo decir que no canta. Tiene más talento que La Insuperable. Canta mejor que La Insuperable. Fogón. La Insuperable es la número uno en República Dominicana, conocida a nivel internacional. Por supuesto. Canta espectacular. La Perversa es un talento nuevo que se le está dando la oportunidad. Muy talentosa también, pero tú no puedes decir. Estoy hablando de su voz. La Perversa canta mejor que La Insuperable. Vocalmente canta mejor que La Insuperable. Le lleva a mí ya. Yo creo que tú le tienes un odio a La Insuperable. En lo absoluto. Nunca he compartido con ella. No he tenido con ella ni un sí ni un no. Es mi punto. Entonces, La Perversa, ¿tú la sacaste de onda de las redes? Es un personaje que llegó y ha sido de las redes. Tienen que tener un poquito más de educación. Esos personajes hay que pulirlos. Pero se pulen en el camino, mi niña, porque es una oportunidad que le brinda a las redes sociales. No la saben aprovechar. Ya, esto está de ello, pero que están empezando. No, no la saben aprovechar, porque La Perversa hoy se chulea con Meloso y mañana se chulea con otro. ¿Usted es una mujer? ¿Meloso eso va por comprometido? No, usted es una mujer. Y si usted tiene su pareja, usted no puede andar de chuleo en chuleo con hombre en hombre. ¿Quién más sale de las redes que pudiera a lo mejor estar ocupando el puesto de otra figura? Ahora mismo, otro personaje que salió de las redes. ¿Quién? No me llega ahora mismo. No, no me llega ahora mismo más. Personajes emergentes de las redes. Mira, ahí tenemos una niña que también viene subiendo y esa niña se va a pegar muy duro. ¿Quién? Que es La Tukiti. Es una niña, es una menor de edad. Nunca la ha visto. ¿Qué hace La Tukiti? Ella canta. Ella canta mucho. Ok. Canta música urbana, pero la niña tiene un lenguaje no apropiado. Pero te invito a mirarla. Ok. Se llama así, Tukiti. La Tukiti. Esa niña será un fenómeno. Cuando esa niña, con la edad que tiene, porque tiene 10 años. Ay, mía. Tiene 10 años. Cuando la niña sea bien pulida y bien trabajada, entiendo que esa niña puede ser un fenómeno. Aquí en Santo Domingo, en la música urbana. Tienen que darle su seguimiento. ¿Cómo, cómo, en este caso, tú me dijiste que tú creces a partir de Chedi? Aunque hayas tenido una trayectoria. ¿Cómo tú llegas a la televisión? Este, yo llego a la televisión a través de una oportunidad. En el 2006-05, Chedi era oriunda de La Pulla, donde yo vivía. Y ella fue a hacer un video de La Desesperada de la Margue. Entonces, estaban buscando una modelo para ese video. Fueron a mi casa a buscarme. Ah, mira, Chedi anda buscando una muchacha que se vea bien. Yo creo que yo tenía algunos 16, 17 años en ese entonces. Me buscaron a mí. Pero, por desgracia, yo estaba en la escuela. Llegué tarde. Y pusieron otra muchacha para el video. Pero, como Dios tenía eso destinado para mí, a la semana siguiente volvieron a buscarme a mi misma casa para que yo vaya al programa de ella. Me invitaron a su programa. Y ella me recibió con brazos abiertos y me dio trabajo. ¿Ahí mismo? Automáticamente. ¿Haciendo farándula? No, yo inicié ahí como bailarina. Mentira. Sí, yo... Mira qué chévere. Yo inicié ahí como bailarina. Entonces, conecto con la farándula porque me gusta mucho la farándula. Y tenía la inquietud y se lo había comentado a Chedi. Entonces, hacen el reality en los dueños del circo buscando un cirquero que es donde gana José Ángel. ¿Tú participaste en el casting? Claro que sí. ¡Ah! Hay que buscar esa foto, mi amor. Y quedé en la quinta posición. Ah, pero es súper chévere. Sí, yo quedé con ellos. Lo que pasa es que ellos andaban buscando un pájaro. Quizás si ellos hubiesen andado buscando una mujer en ese momento, gano yo. ¿Por qué estaban buscando uno? Ellos tenían... Tú sabes que cada productor sabe lo que quiere. Sí. Tú haces un concurso, tú no le dices al concursante. No, tú dejas que participen, claro. Exactamente, pero ellos saben lo que quiere. José Ángel, muy talentoso, merecido. Creo que no hubieron poder haber hecho otra elección que no sea José Ángel. ¿Tienes inconvenientes con él en algún momento? No, para nada. ¿Alguna rencilla? No, 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 no. A veces José Ángel ha hecho comentarios que a mí me han molestado. ¿Como por ejemplo? Él le ha dicho que yo debo de tener una mejor preparación, pero no es decirlo, porque eso yo lo sé, es como lo dice. La forma. Es la forma de decirlo. Yo entiendo que si tú eres mi amigo, tú tienes que decírmelo a mí. Entonces se armó un What is Night hace unas cuantas semanas y él no estaba bien informado y en el panel él dio a entender como que había sido yo que lo había armado y realmente me disgustó. Pero yo soy tan delicada que cuando yo siento algo, yo le escribo privado y le digo, mira José, pasó esto, aquello y ya está. Pero realmente nada en contra de él, porque es mi amigo, lo quiero muchísimo y me ha dado consejos que yo lo he recibido de muy buena manera. Quitando a José Ángel, ¿con alguien de farándula has tenido algún roce? Con muchísimas personas. Con Yelida, por ejemplo, hace un tiempo con Sandra, aunque ya Sandra y yo hace mucho tiempo somos amigas, a quien he sacado del reino de mi cielo se llama Enrique Crespo. ¿No eres amiga de Enrique Crespo? Hipócritamente como él es mío. Ok, vamos por parte. ¿Con Yelida te hablas? Me jarta, o sea, Yelida me jarta mucho. Yelida se quiere enganchar mucho de lo mío, porque tú sabes que Yelida es una persona que no gusta. Yelida no le gusta. Está fuerte eso, Fogón. La verdad no. Todo el mundo tiene su público. Ella tiene su público, porque ella tiene un par de loquitos. Y tiene talento. Ella tiene un par de loquitos que van, claro que sí, tiene mucho talento. Muy inteligente. Es una mujer con mucho talento, pero no conecta. Ella no ha logrado llegar a donde ella quiere llegar. Aún recuérdate que ella fue desplazada por Nancy, que ella duró muchísimo tiempo en los dueños del circo, haciendo las 10, solamente 10, un segmento, e hicieron un reality buscando chicas, teniéndola a ella ahí. ¿Por qué no automáticamente meterla? Ok. En este caso, Yelida, ¿por qué él jartaarte? Específicamente porque eso es su vida y su parte profesional. ¿Qué ella hace como persona que te... Jarta mucho porque a Yelida le gusta mucho el sonido. Trata de llamar mucho mi atención de todas las maneras posibles. A ti. Claro, por supuesto que sí. Ay, May, por favor, que súbeme esto, que súbeme aquello. Yelida debe de ponerse una página a ella para subir su contenido y dejar de joderme a mí. Real. ¿Te paga por subir su contenido? Ella me ha pasado moña, pero no me la ha dado ella directamente. Me la ha mandado a pagar con otras personas, con un periodista. ¿Para que suban contenido a ella? Para que suban el contenido a ella. ¿Seguro lo que tú estás diciendo? Claro que sí. Ok. ¿Y por qué no has intentado hablar con ella y a lo mejor hacer como las paces o decirle, mira, no me mandes tanto contenido? O si te pasan tus moñas, ¿por qué a ti te molesta subir contenido de ella? No, no es un tema de hacer las paces. Es que ella debe de ubicarse. Ella debe de ubicarse porque no nos hablamos. No puede ser que no exista una semana que tú no vayas a un programa donde no tengas que mencionarme a mí. La gente me dice, May, tú no tienes harto con Yelida, pero Yelida me tiene harta. Entonces, ¿qué pasa? Como ella y yo somos personas distintas, yo exploto. Yo no puedo mantenerme tranquila. Entonces, yo caigo en ese círculo vicioso de tú me dices y responderle. Pero lo idóneo sería yo no responderle para soltarle en una, para que se le acabe el sonido. Míralo a los dueños del circo. Míralo. A mí me cae muy bien Yelida y me parece que es muy inteligente. En las publicaciones, es que yo no le estoy restando inteligencia ni preparación porque lo es mucho. Es que la carajita jode. Ay, Dios mío. Llévate a mí de lo que te estoy diciendo. Ok, me nombraste Enrique Crespo. Buen comunicador, compatriota mío, amigo mío. ¿Por qué tu problema con Enrique? Antes de decírtelo de Enrique, déjame resaltar todo lo que tú dices. Excelente comunicador. Sí, muy bueno. 17 años creo que tiene los dueños del circo. Uno de mis favoritos. Y déjame contarte que por un buen rato estuve enamorada de él. De Enrique. Por un buen rato. Baby, he's gay. Claro. Porque yo no sabía que a Enrique se le mojaba la canoa. Y en ese entonces, claro. Bueno, lo digo abiertamente porque lo ha dicho públicamente. Claro. Él es gay. Entonces... Pero es buen mozo. Muy bello. Y él, cuando yo lo conocí... Es por eso que tiene la vuelta con él. No, estaba gordo. Cuando yo lo conocí, no se había operado. Y yo, ay, Enrique, ese hombre sí está bueno. Sí, era bello. Es bello. Yo deliraba por Enrique. Y me dijo un productor que trabajaba con él, mi amor, bájate de esa noche que él es gay. Yo dije, señor. Bueno, de ahí para acá entonces hice una linda amistad. Fue muy buena persona conmigo. Pero entiendo que de un tiempo para acá tiene algo personal conmigo. ¿Será por lo de Yelida? No es por Yelida. Es por Alexandra. Pero tú tienes buena relación con Alexandra. Claro que sí, tengo una buena relación con Alexandra. Y es de hace mucho tiempo. Desde antes que empezara todo este sonido y esta cosa. Entonces, Enrique no ha sabido dividir las cosas. Enrique es amigo de Dalisa. Lo respeto. Ah, ok. Claro que sí. Entonces, él entiende que yo debo de tener una posición porque él es amigo de Dalisa. Entonces, tus enemigos no tienen por qué ser mis enemigos. Nunca, y Dios lo sabe, he tenido ni un sí ni un no con Enrique. Me gusta mucho su ideología. Pocas personas piensan como Enrique, déjame decirte. Sí, es muy altruista, ayuda mucho a la gente pobre, es muy trabajadora, es adicto al trabajo. Sí, tiene una ideología que tú no te la imaginas. Sí, yo sé. En ese pedestal, que yo siempre lo he tenido, ha ido descendiendo porque él tiene ataques muy fuertes conmigo en su programa. A todos nos acaban. Ya después que uno se metió en este bobo, ya estamos movidos. Sí, estás expuesto a que hablen mal, claro. Claro que sí. Y lo sé y lo recibo. Pero sus críticas han sido muy personalizadas. Ok. Entiendo que sus críticas... ¿Nunca te les ha acercado a ver qué pasa con él? En lo absoluto, en lo absoluto. Pero yo misma he decidido retirarme un poco porque ya siento que es personal. O sea, no sé si tú entiendes que yo siento el aura. Sí. Algo me dice, es personal. ¿Eres amiga de Alexandra? Sí, soy muy amiga. Amiga, muy amiga de Alexandra. Ok. ¿Has tenido contacto con Dalisa? No la conozco. Nunca la he visto a través de las redes. Tú sabes que era una mujer abatida, un huevo sin sal, una persona insípida. No digas eso. Eso lo estás diciendo porque eres muy amiga de Ale. No, porque ella... Sé... No. Yo estoy diciendo la verdad. Neutral, estoy diciendo la verdad. Ella es una chica con un talentazo. Actriz. Claro que sí, muy preparada, pero la gente siempre lo pasó por alto. Ha estado en muchísimas novelas. Es productora, la tipa es durísima, pero la gente solamente volteó a verla por el escándalo con Mozart. ¿No crees tú que a lo mejor esa situación que pasó con Mozart es lo que le ha traído esos comentarios negativos a ella? Puede ser, porque mira, Dalisa es una mujer y realmente aunque eso ya es un tema pasado, es muy quemado en las redes y en el mundo entero, entiendo que fue que no supieron manejar la situación. No puedo catalogarla como una mala mujer porque no la conozco. Ellos son lo que saben lo que está pasando ahí dentro. Solamente ellos, claro. Solamente ellos. El corazón de los llamas solo lo conoce el cuchillo. Claro que sí, pero yo entiendo, yo como mujer, te estoy hablando en la parte de mujer. Ok, no de farándula. No, no como farandulera, sino como mujer. Hubo un mal manejo. Hubo un mal manejo porque Mozart estaba casado. Ella dijo en una entrevista que ella lo vio hace dos años y se flechó y se enamoró. Hace dos años él estaba casado. O sea, es manejar lo que tú estás diciendo, ir... O no hubieras dado la entrevista, a lo mejor quedas mejor. Ir al programa de Luz García a mentir, a hacer no quedar a todos como que somos unos idiotas. ¿Tú tocaste ese tema con Alexandra alguna vez? Alexandra y yo hablamos muy poco del tema... Personal de ellos. Mozart, a menos que no sea algo que esté en la red de que yo le pregunte. Ok. Y ella es muy reservada con sus temas personales y yo eso lo respeto. Claro. Pero sí te digo que, honestamente, la vi mal. Sufrió mucho. Claro, en el momento que pasó la situación sufrió mucho. No por amor a Mozart, porque ella ya tenía tiempo que lo había dejado de querer. No lo quería. Inclusive fue ella que le pidió el divorcio. Fue en la manera en que masacraron su imagen, en que sucedieron las cosas. Porque si bien es cierto, ok, se dejaron, él no la quiere, él no está obligado a estar con una mujer que no quiere, que no ama. Pero 10 años de matrimonio, entiendo que merece un respeto. No es que tú le tienes que estar guardando luto a nadie, porque yo necesito que la gente me entienda. No es tú guardarle luto a una mujer. Pero ya pasó eso. Son faranduleros, son artistas, representan marcas. Claro. Los dos juntos. Vamos a darle un tiempecito, que se arreglen las cosas, y luego anunciamos. Pero Mozart, hoy anunciaron la separación, y el mes estaba en un resort con Dalisa agarrado de mano. Sí, yo me acuerdo de esas fotos, claro. Ya eso no es lo que piense yo. Y que yo diga que Dalisa es esto, que Dalisa... No es mi criterio. Es lo que se vio. Como a lo mejor se filtró ciertas informaciones. Exactamente. O sea, ya eso no es culpa mía, ni tuya, ni de los faranduleros. Fue un mal manejo de ellos internamente, sin obviar a Alexandra. No saco a Alexandra de la colada. O sea, también dentro de esa relación hubo un mal manejo de parte de los tres. Sí, es que también yo no puedo opinar, pero es difícil cuando hay sentimientos involucrados. Tú a lo mejor no ser impulsiva o impulsivo y responder. Exacto. Es muy difícil. Es muy duro estar ahí. Es muy difícil. Hablamos de personas que has tenido tu encontronazo. Creo que me dijiste Lourdes. Sí, Lourdes... Lourdes es Lourdes C.B. Creo que Medina el apellido. No recuerdo. La picaíta bonita. Ella es muy bonita, pero pasó un inconveniente hace muchos años. Muy trabajadora. Muy trabajadora Lourdes. Inclusive me ayudó bastante. Cuando yo inicié mi proyecto, ella estaba la pámpara. Ella era la que estaba matando en las redes sociales. Y muy humilde. Entonces, yo le decía a Lourdes, por favor, apóyame, súbeme. Y me subía dos, tres, cuatro, hasta cinco veces. ¿Y entonces? Sin pedirme nada a cambio. Entonces, en aquel tiempo, Crazy, el esposo de Sandra, aparentemente tuvo un roce con una venezolana. Esa venezolana es amiga de Lourdes. Ok. Lourdes subió una publicación con esa muchacha y yo le di un retweet. Lourdes... O repost en Instagram. Un retweet. O sea, lo repetí. Ok. En Instagram. Ajá, quitó el video. Pero ya yo lo había publicado antes. Ok. Aparentemente, lo que me estoy imaginando, porque no me consta, parece como que tuvo un choque con Sandra en ese momento. Parece que Sandra le reclamó... A Lourdes. Subiste ese video porque ya se hablaba de un roce entre Crazy y esa chica. Entonces, ¿qué pasa? Subo el video y Lourdes se molesta y Lourdes entendió que yo lo hice a propósito. Y yo le dije, mi amor, no fue a propósito que yo lo hice. Yo lo cogí de tu página. Y ella me dijo, no, porque tú hubieses podido ponerle otra cosa. Ella entendió que lo hice con... Con mala intención. O con mala intención. Entonces, de ahí para allá, pues ya... ¿Tienes tu relación cerrada con ella? Decidí, decidí y le dije a ella que mi página yo nunca la nombraría ni para bien ni para mal. Y han pasado casi tres años y así ha sido. La respeto. Si en algún momento Lourdes necesita de mí, yo le voy a servir. Claro. Como ella lo hizo conmigo. Es una cosa que nunca se subsanó. Nunca nos dimos la oportunidad de hablar. Nos bloqueamos mutuamente. No supo más de ella. Ni ella supo más nada de mí. Yo siempre decía antes, cuando yo estaba muy airada, ¿Dónde yo encuentre a Lourdes? Le voy a dar un par de galletas, pero nada, nada que ver. O sea, que terminó ahí. Claro, terminó ahí. O sea, que si tú le mandarías un mensaje a Lourdes, ¿cuál sería el mensaje? No, que no tengo ningún problema con ella. Realmente. La respeto mucho. Y realmente lo que tú dices, Lourdes es una muchacha muy trabajadora. Muy trabajadora. Me hablaste de Sandra. Sandra y yo somos amigas. Hace un tiempo... Iniciamos siendo enemigas. Porque hice una publicación que a ella le molestó. Entonces, tú sabes que Sandra ha sido una de las más atacadas en las redes sociales. Sí, sí. Sí, la pobreza la viven comiendo. Claro que sí. Muy cuestionada. Con temas de infidelidad de parte de la pareja de ella hacia ella. Entonces, en ese momento, como hace mucho tiempo, Jessica, no te puedo recordar exactamente qué era. Pero sí te puedo decir que parece que lo que ella le había escrito a varias páginas, la habían tirado para adelante. O que la publicaron. Lo habían divulgado. Entonces, ella estaba predispuesta. Cuando ella viene a mí, para que yo quite la publicación, vino amenazante. Ya, fue la forma en que se acercó a ti. Exactamente. Y si tú me subes, yo te voy a matar a tu papá, a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá, a tu perreo, a tu gato. Y ese fue Pablo Escobar. Sí. Entonces, ya... Y lo saco de la tumba y lo vuelvo y lo mato. Entonces, en ese momento, yo, perraza al fin, le dije, amor, no te quiero hacer daño, ni quiero buscar sonido contigo. Porque si yo hubiese querido buscar sonido contigo, subo esto, esto, esto y esto. Y ella sabe que en ese entonces era mucho peor que la publicación que yo hice. Ah, sí, ya recordé. Fue un video que se hizo viral, donde ella se equivocó. Ah, eso. Ella estaba en el extremo y se equivocó humanamente. Sí, normal. O lo hacemos todo, pero que aquí el público no perdona. Es muy cruel a veces la gente juzgando. Sí, entonces ella ya no quería que el video como que siguiera corriendo. Pero sí, y amablemente me dice, ay, por favor, quita eso y ya. Pero le entendí. Oye, lo que te dije al principio, le entendí. Estaba predispuesta por lo que ya le habían hecho anteriormente. De ahí para acá, cuando ella vio que yo manejaba otro tipo de temas que sí tenían importancia y que verdaderamente podían causar un real malestar, hablamos por WhatsApp y desde entonces ya somos amigas, nos llevamos súper bien. Se cerró eso. Hay un gran ser humano dentro de Sandra. Sí. Quien no la conoce, no sabe lo que hay dentro de Sandra realmente. ¿Tienes vacas sagradas? La gente dice que sí, que yo tengo vacas sagradas, pero no le llamo vacas sagradas, se llama gente que yo respeto. Empiezo por ti. ¿Yo? Claro. Tú lo sabes. Dame, 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 dame. Empiezo por ti. Pero que yo no, yo no jodo mucho tampoco. Pero no permito que lo quieran hacer. No, ustedes no ven así fuera de relajo, pero son una mujer extraordinaria. Pero vamos a ir con la parte más personal de ella. Estamos ahorita en farándula para que conozcan parte de lo que es la vida de los medios. Vamos. O sea, yo soy tu primera vaca sagrada. Claro que sí. Tengo mucho respeto y admiración hacia ti. Claro. Tú lo sabes porque te lo he dicho personal. Te lo he dicho ayer en el programa. Porque eres muy solidaria, eres muy humilde. Y lo que tú me has demostrado en poco tiempo, porque lo que yo siento por ti. Yo te quiero mucho, mi amor. Tú entiendes, Jessica, cómo creció. O sea, fue con tu actitud, con tu forma que tienes, que no te sientes más que los demás. Todo lo hace con humildad. Mira, May, eso no está bien. Pero tú no vas a escena a decirme, May, eso no está bien. May, se acabó la escena. Mira, mami, haz esto, así, aquí, allí. Y eso yo lo recibo. Lo que no recibo son las personas que me quieren aplastar. Y por eso crecí. Después de mí. Después de la vaca sagrada, número uno. Viene Chedi. Claro, no, Chedi es tu mamá. Es que es difícil tú. Sí, Chedi, ¿y cómo yo puedo? Nada más. No, no, no. No me importa que me digan que yo soy una lambona. No, es que le debes una oportunidad. Mi inicio es Chedi. May es Chedi. ¿Fueras desleal si hablaras mal de ella? Nunca lo haría. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ella lo sabe, nunca. Porque hay una amistad. Es la persona que yo más respeto. Muy talentosa. No hemos tenido una amistad perfecta, porque no existe lo perfecto, pero a Chedi yo le dejo pasar todo. Y ella a May. Porque, ¿cómo se dice la palabra? Ella es mi mentora. Ella es tu mentora. Yo entré a los medios por Chedi. Y eres lo que eres hoy en día, gracias. Exactamente. Parte a ella. Claro, en parte, todo. Me dio la oportunidad en radio. O sea, cuando yo estaba súper abatida, ella vio el fogón y me dijo, ven, 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 tráeme eso para acá. Me dio oportunidad en radio. Qué difícil. Cuando yo nunca había pisado una cabina. ¿Entiendes? Sí, le debes mucho. O sea, como humana. Como humana. Sí, agradecida. ¿Entiendes? Quitamos a Chedi y me quitamos a mí. ¿Quién más? Ya que yo respeto muchísimo a esa Alexandra, porque Alexandra es una... Eso es bueno que lo aclare, porque la gente a veces, yo siento un poquito de hate en tu página cuando subes alguna publicación de ella. No te imaginas. Todo lo que yo tengo que vivir con el tema Alexandra es un tema de respeto que yo siento por Alexandra. Mira, a Alexandra no le gusta que lo digan, pero yo lo voy a decir. La persona que más me hace labores sociales es Alexandra. Qué bella. Y nadie lo sabe. Me dicen, no, no, May, no suba eso. Alexandra me manda leche para mis hijos, para los niños de la calle. De la calle que necesitan para fundaciones. Para todo, todo. Mascotas, cuadernos, todo lo que yo... Alexandra, y si no le pido nada, ella me dice, May, tengo unas cuantas cosas aquí, ven a buscarla para que la dé para adelante. Qué linda. Sí, eso es bueno destacarlo, porque la gente no sabe las cosas buenas de ella, cómo es, como ser humano. Me encanta. Alexandra, tal persona necesita tal medicamento. Venme, pásame la receta. Y ella misma la compra. Entonces, es un tema de solidaridad. Cómo tú, cuando tú tienes un problema, mira, el que me resuelve un problema de un seguidor, es como si me lo tuviera resolviendo a mí. Sí, porque es como un hijo tuyo. Tú entiendes, porque yo hago el papel de Robin Moon. Todo el mundo está claro en las redes, yo no vendo películas. O sea, yo soy lo que soy. Yo no tengo un peso, ni pinto tenerlo. Claro, estoy trabajando para tenerlo. Está formándolo. Claro que sí. Pero si no tengo, yo lo pido sin problema. Jessica, necesito esto. Porque para algo tiene que servir mis redes. Y para algo tiene que servir la figura que ayude contigo con las redes. Sí, es recíproco. Yo no puedo pasar por las redes de balde, yo tengo que hacer algo por la gente. Y yo leo en mi día a día cómo está la gente. El hambre. Jessica, tú no sabes cuánta hambre se pasa. Sí, sí, lo sé, mamá. Trust me, sí. Es un escándalo. Y cuánta necesidad hay, cuántas personas que necesitan ayuda y no tienen una voz ni una mano amiga que le den nada. Sí. En todos los sentidos. Muchos niños en hospitales con enfermedades, con quistes, con tumores. Estoy hablando de 60 mil, 80 mil, que es mucho dinero, pero que no es una cifra imposible de llegar. Claro. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una plataforma como la de nosotras que podemos brindar esa ayuda, hay que darla. Exactamente. Porque Dios te lo bendice el triple. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero dejar algo. No me da vergüenza. Al más lindo le pido, mira, dame eso y dame aquello. ¿Qué hago? Le mando fotos, le mando cáptures, mira, entregué esto. La prueba. Yo misma voy. No es que tú me pides y que yo te lo hago por envío, no. ¿Tu mamá era así? Lo aprendí. ¿Cómo era tu mamá? Una mujer muy altruista. Ay, Dios mío. Mi mamá muy humilde. Yo lo aprendí todo de mi mamá. O sea, lo que yo tengo este es mi mamá. Porque yo solo me crie con ella. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Mari. Ok. Doña Mari. Un beso para usted. ¿Dónde vive doña Mari? En España. Oh, ok. Sí, ella viene cada 10 años. Ella vino el año pasado y yo tenía 12 años sin verla. ¿Y por qué tú no puedes viajar a España? ¿Por qué tú no viajas a España? Porque yo no quiero. ¿Y por qué no quieres? No, porque mis hermanos son menores y se fueron por petición. Ok. Porque estaban menores. Yo soy la mayor. Ok. Cuando mi mamá viajó, ya yo estaba mayor de edad y yo no entraba en la petición. Pero en un viaje de visita. No tiene que ser un viaje para quedarte. Cuando algún día me den la visa. Ok. ¿Y la has ido a pedir? Aún no. Coño, ¿le damos una galleta o no se la doy? Aún no. ¿Por qué no has pedido tu visa? Porque necesito solidificar un poco más. Tú sabes que no estoy casada y son cosas que son... Pueden negártelas. Cuentas de banco, propiedades. Necesito hacer como más vínculo porque soy sola. Cuando venga uno soltero y así se hace más difícil, pero estoy trabajando para eso. De pequeña, ¿tu mamá mantenía la casa? Entre ella y su esposo. Él trabajaba... ¿Qué es tu padrastro? Ajá, es mi padrastro. Él trabajaba muchísimo porque era un hombre muy trabajador. Buscaba la comida debajo de la piedra. Pero nosotros vivíamos pobreza extrema. ¿Qué es pobreza extrema? Dame ejemplo. Pobreza extrema es que no sabíamos qué íbamos a comer mañana, por ejemplo. que teníamos que pedir. ¿En la calle? Mi mamá. Ajá. Mi mamá lo hacía por nosotros. Ella nos dejaba ahí y ella pedía. Y ella... A los hombres del barrio le lavaba la ropa. Por cinco pesos, en aquel tiempo cinco pesos era mucho. Cinco pesos, diez pesos, ella lavaba y planchaba y con eso nos llevaban la comida. Cuando no había, no hacían agua de azúcar y con eso teníamos que cenar o comer. Si no, íbamos donde la vecina y la vecina nos daba platico de arroz y esto. Yo empecé a trabajar muy temprano. Ya a los doce años yo tuve que salir a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Secretaria. Ok. Yo trabajé con Marcial Villalona, que en ese momento era representante de Raymond y Miguel. ¿Y qué hacías con él? Ellos hacían viajes para la Isla Catalina en barco. Esa empresa le llamaban Humoriza Promotour. ¡Qué chulo! Sí, en ese tiempo estaba pegado el tazo que tenía, recuerdan, donde vendían cintas, cintas, vendía Raymond en ese entonces. Ok. Entonces yo trabajaba en esa oficina. ¿Nunca pensaste en algo ilícito, semi-honesta, en prostitución, que es la manera más fácil? Mujeres y hombres, de ganar dinero, una mulita, una droguita en un estómago, porque hay de todo. ¿Nunca te ofrecieron nada así? Te puedo decir que yo creo que lo que yo te puedo decir con más honra y con más orgullo en la vida, ese es mi orgullo de que no pasó. ¿Pero te lo llegaron a poner en el camino? No, no, no. Gracias a Dios. Y mira, que en el frente donde yo vivía había un punto, pero el muchacho del punto era tan cuerdo que no cuidaba a mí y a mis hermanos. No permitían que pasara nada, nada de eso, porque mi madre fue muy protectora. Yo no era la niña que salía a la calle, era difícil que algún día me pasara algo porque siempre estábamos encerrados. A mí me criaron, Dios mío, como en la era de piedra. ¿No te dejaban tener novio? ¿No te dejaban salir? Nada, en lo absoluto. Yo no podía tener novio ni nada. Yo vine teniendo un novio cuando tenía como 17 años, escondido. ¿Y a qué edad fue tu primera relación sexual? Fue como a los 17 y medio. ¿Con ese pobre muchacho? Sí, sí, fue como a los... Sí, con el muchacho. ¿Y cuando tu mamá lo...? Que me pego los cuernos. ¿Él? Porque tengo una mala suerte, sí. Ok, ¿y por qué te pego los cuernos? Bueno, él le tocó viajar, él tenía familia en Estados Unidos, su padre lo había pedido, entonces él viajó, duramos dos años. Yo entendía que teníamos... ¿En tu mente? Claro, que teníamos dos años, entonces dio la casualidad de que él ya estaba casado con una mujer allá que le doblaba la edad. O sea, él era un chapeador mantenido. Es lo que me parece, es lo que me parece. Entonces, en un momento pasó un problema con mi hermano, yo lo necesité a él, lo necesitaba urgente porque necesitaba dinero. Cuando yo lo llamé a él a Estados Unidos, él me dijo, mira, no puedo hablar contigo en este momento porque estoy con mi novia, déjame tranquilo. Yo me quedé como que tú estás con tu novia y me quedé así. Lo tenía ella al lado y no podía hablar. Colgué porque mi desesperación por el problema que yo tenía aparte era mucho peor. No le di mente en ese momento, pero para atrás... ¿Te acuerdas para qué debías el dinero? Sí, te voy a contar. Ok, ok. Entonces, la mujer me llamó, la esposa me llamó. te voy a dar una agüita, vamos a quitarle la promoción porque esto es pagado por nosotros. Estamos en Vibola, lo tienen que editar, ahí está. Gracias, mi amor. La esposa de él me llamó y me dijo, mira, hasta mi nombre se sabía. Mi nombre, en mi nombre de la cédula se sabía. Mira, Nelsi, a ti no te... ¿Tú no te llamas May? No, mi nombre... ¿Me has engañado toda la vida? Mi nombre es Nelsi. Nelsi, ¿por qué te dicen May? Porque es la abreviatura del segundo nombre, Maygeline. Ok, dime May. Sí, la mujer me llamó y me dijo que si a mí no me daba pena estar con un hombre casado y yo le dije, mi amor, pero yo tengo cinco años con tu esposo y ella me dijo, yo tengo dos casadas con él hasta ahí. ¿Y para qué del dinero? Ay, Dios. En ese momento mi hermano, el único hermano que tengo, varón, hijo de mi madre, porque tengo más de mi papá. Papá biológico. De mi papá biológico, sí. Estaba un poco mal emocionalmente. Entonces intentó hacer algo con su vida. Se intentó suicidar. Ajá, en ese momento estábamos demasiado depresivos todo, había que llevarlo al médico y yo no quería llamar a mi mamá para darle esa mortificación a mi mamá. Entonces, yo lo llamé a él para que me cubriera económicamente. Mira, necesitamos llevar a Joel, al médico, pero esa fue la noticia que recibió. O sea, tengo un problema mayor aquí y lo que me encuentro es con un hombre que me está queroseando, que me está diciendo que no quiere nada conmigo y encima me llama la mujer. Ese fue un día, eso fue uno de los peores días para mí porque tú sabes que son dos cosas reencontradas. Tu novio donde ya tú tienes una relación de cinco años. Una ilusión. Una ilusión. Ese momento marcó mi vida para siempre. Él cambió el rumbo de mi vida porque tú sabes ya cuando tú tienes una relación que tú estás soñando que te vas a casar con una persona y al final finalizas casándote con otra. Es algo como que yo no lo imaginaba. ¿Te acuerdas de algún otro que te viene a la cabeza de algún otro momento de los más difíciles que has tenido que pasar en cualquier momento de tu vida? No nada más de niña, adolescente. ¿Qué ha sido cosas que te han marcado mucho? Mira, te parecerá un poco tonto pero uno de los momentos que yo recuerdo muchísimo, muchísimo fue cuando yo participé en el concurso de mis minifaldas. ¿Qué fue en el programa Roberto? Sí, fue en el programa de Roberto y con 9x9 Roberto en ese momento. Eso me hizo sentir fatal porque todas esas muchachas yo entendía que físicamente se veían mejor que yo porque yo no gané tanto por lo que yo pude haber hecho sino por como yo me expresé. Entonces, en ese momento yo fui al concurso sin brasieles porque no tenía fui sin zapatillas porque no tenía quien me la preste nada. Entonces, me prestaron una zapatilla para que yo pudiera concursar e increíblemente esa zapatilla a mí se me perdió. Ese fue el día del juicio. Cuando vamos casi al aire yo me tengo que devolver coger un vehículo para ir para mi casa a ver quién me prestaba en mi barrio otra zapatilla y volver para atrás. Ese día yo dije trágame tierra porque te sentiste como humillada y las chicas que estaban ahí me humillaban. Yo, Dios sabe que no te estoy mintiendo de lo que te estoy diciendo ellas me hacían sentir al menos porque yo me tuve que amarrar la blusa yo siempre he sido tetona inclusive una de las preguntas que me hicieron fue esa que si algún día yo quisiera hacerme una cirugía que dónde me la haría y en ese entonces en el 2001 dije que en los senos porque yo era muy tetona mis amigas se la buscaron ahí y me amarraron la blusa para que la teta peguen para que no se vieran claro tan grandes exactamente y caída porque tú sabes que cuando uno la tiene grande yo así tan flaquita y esa tetera para el piso y ese fue un momento terrible para mí pero yo siempre soy premiada por Dios tú te fijas yo gané yo la tuya todita ¿las has visto alguna de esas desgraciadas en la calle? claro que sí claro yo he visto alguna de esas muchachas y la veo bien la veo bien ¿tu corazón perdona? ¿real? no no tengo la capacidad del perdón ¿de pasar la página lo mejor? tampoco no me enorgullece te estoy siendo real me estás preguntando y estoy siendo real yo el pasado me afecta demasiado el pasado no me deja ser feliz en el futuro ¿y ya que lo sabes por qué no lo trabajas? porque entiendo que yo no tengo cura porque ya yo soy una persona ya dime grande para yo empezar a lidiar con mis trastornos del pasado ¿y qué trastornos hay que curar? empezando desde mi niñez porque todos mis problemas que yo tengo vienen desde atrás todo está atrás inclusive estoy estudiando ahora y la gente me dice siempre en las redes que sueno mal que sueno muy estridente estoy trabajando estoy estudiando para eso y ahora dentro de las clases me di cuenta que eso también proviene de atrás de mi cultura de lo que viví de lo que pasé y yo no lo sabía pero tú tienes una relación bonita con tu mamá ¿dónde está el trauma? traumas no resueltos porque pasaron muchas cosas que a la vista de todo el mundo pasó pero mi yo no pasaron ¿entiendes? mi yo se sigue preguntando ¿por qué? ¿por qué a mí? no soy la mejor no me siento perfecta dame un ejemplo pero yo soy un ser humano que yo no le hago daño a nadie ¿cómo es la relación con tu padrastro? era una relación mala no teníamos una relación buena porque él era o es porque está vivo una persona criada a la antigua entonces él entendía que tenía que criarnos a nosotros a la antigua ¿qué te digo a la antigua? golpe, maltrato no una persona que te pudiera decir mira eso está mal una galleta era lo que él te hacía entender que estaba mal o sea para llamarte la atención era una galleta me neutralizé a los golpes a un punto de que ya no me importaba que me deran golpes yo me creía así que yo me embarrullo con quien sea ya no me importaba era como si no me dolía esas cicatrices hasta quedaron en el corazón y aquí y en la mente en la escuela fui muy rebelde me fajaba con cualquiera peleaba con cualquiera perdí el miedo completamente por lo que yo arrastré detrás por lo que veo hay muchísimas cosas que la gente no sabe y que yo se las comparto porque a mí me gusta que la gente sepa y se identifique como tú eres como ser humano exactamente y yo Dios mío yo no te puedo explicar cómo yo me siento Jessica porque que yo siento que yo no encuentro la palabra exacta pero yo soy un milagro yo soy un milagro porque es que la vida me dio y que no te perdiste en el camino del mal entendiste yo tenía todas las herramientas para ser un inservible para quizás usar drogas prostitución y todo eso y no lo soy yo soy una madre ejemplar yo lo puedo decir ejemplar yo soy todoterreno inclusive que la gente no lo sabe yo soy muy moralista porque soy criada a la antigua hay cosas que suceden ahora bueno yo sé que eres una persona que ha tenido poquitas parejas y poquita intimidad demasiado para no decir que eres virgen de los oídos yo casi y la gente no lo cree la gente diría que yo soy el final o que yo tengo un recorrido grandísimo pero no ha sido muy poco mi trayectoria ha sido poco pero no porque he querido venir como una santa ni venderlo es por lo vivido porque no me lo permitían yo no podía tener novio no podía tener ni siquiera amigos ni amigas ni amigas yo tenía que tener el amigo o la amiga que entendiera el esposo de mi mamá que me convenía si él aprobaba una amistad entonces esa amistad iba si aprobaba una relación iba de lo contrario nada de eso iba tu mamá estaba consciente que tu padrastro era así claro que tenía esa forma pero que pasa mira mi mamá fue una mujer que se casó muy temprano cuando mi mamá tenía 23 años ya no tenía los tres ya era muy joven muy joven cierta inmadurez no tanto joven sino criada de campo mentalidad de campo que no es la mente que nosotros tenemos ahora entonces mi papá no estuvo con nosotros cuando lo necesitamos no 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 tuvimos la figura paterna y mi mamá tuvo que hacer de todo para que nosotros comiéramos y ese esposo que mi mamá se consiguió era el sustento de nosotros cuando mi mamá se separó de mi papá mi hermano tenía un año y estaba enfermo estaba enfermo mi mamá tenía que sacar a mi hermano y sacarnos adelante mi mamá tenía que buscar la comida tus hermanos viven aquí no todos en España la única que está aquí soy yo además de lo de la visa que ya le hablamos ahorita cómo están tus hermanos ya en la parte emocional con eso y laboral están bien todos muy bien excelente porque la peor parte me tocó a mí claro tú fuiste como una segunda mamá exacta la peor parte en todo el sentido de mi pasado y todo la cubrí yo porque yo era la mayor sobre mí recayó todo vuelvo ahora a la parte de Fogón May Félix promociones hacemos un un in en out para que ustedes vayan viendo y conozcan diferentes cosas los medios de comunicación que la gente no sabe cómo tú eres como ser humano lo solidaria amiga noble chula trabajadora que ha sabido trasnocharte y llegar a la opción 13.0 con los ojos explotados de no dormir trabajando con miles de razones cómo entras en la opción mi paso a la opción que bueno quería aclararlo quería aclarar ese punto a mí me hicieron una invitación a la opción Denise Peña ella no no éramos amiga pero un día me escribió May porque tú no vienes un día la opción de invitada para que hablemos de farándula voy a hablar con José Ángel para ponerte en el segmento de José Ángel dame el fuego yo no lo veía porque no veía televisión pero me interesaba hacer televisión claro en ese momento hablaron con la producción y me llevaron de invitada al segmento exacto al segmento de ella y José Ángel ok yo en ese momento hablé de los me pusieron a hacer el top de los cinco más sonidistas de aquí de Santo Domingo y fue top fue top subió mucho rompió subió mucho entonces José Ángel por una razón que no conozco completamente él decidió retirarse de la opción él se fue entonces a mí me empezaron a invitar por semana cubriendo la falta de él en principio yo pensé que estaba de vacaciones o que estaba grabando una película algo así y yo iba a cubrirlo pero yo preguntaba dónde está José Ángel que José Ángel nunca llega hasta que llegó el momento en que me dijeron que quería pertenecer al elenco o sea no fue que lo sacaron por ti ni se dio nunca nada ok porque la gente ha querido decir muchísimas veces que yo saqué a José Ángel José Ángel se fue y aclaró muy bien en el programa de Roberto Ángel que se fue porque no le pagaban se fue porque no tenía dinero y donde hay dinero es insostenible él dijo que él estaba en tres plataformas los dueños del circo el programa radial y la opción y que él tenía que estar donde él tuviera ingresos claro porque usted estaba desgastando claro entonces si él se va a mí me dan la oportunidad pero yo no saqué a nadie porque al principio eso fue un desastre los comentarios acabándome a mí te mataron como que yo lo agarré por un brazo y lo saqué no fue así ahora bien me dicen me cuentan no me consta pero lo que me han dicho detrás que José Ángel hizo muchas cosas para volver y que ya después yo estaba eso voy a tener que preguntarte voy a tener que preguntarte presentadoras las cuales te han pagado para ser famosa y que las subas a tu página muchas muchas ¿cuáles? hay muchas dame una ¿yelida? dame dos hay una muchacha que se llama dale Jessica juegatela Gerlín ¿qué hace Gerlín? Gerlín ella trabaja en un programa de comedia ok en grupos de medios sí ok sí otras más ¿qué te han pagado? claro porque eso es promoción sí porque yo puedo pagarte para que tú me subas una cosita claro eso no es nada eso es promoción el que quiere brillar en fogón que ahora es una de las páginas más importantes como debe de ser modesta y aparte yo me guayé mucho la yuca para subirla ahora yo tengo que tener mi platica hombre ¿que te pagan promoción personal? en la mayoría casi los hombres los artistas porque te hablo de artistas en su mayoría para que no yo hablo de presentadores no de cantantes no no presentadores no ninguno no inclusive yo casi no tengo vínculos con los presentadores casi no conozco tú como página de farándula has escuchado cosas malas de presentadoras que tú corrobores y te quedes callada pero entiendes que si hay cierta perversión claro que si hay muchísimas prefiero reservarme los nombres por un tema de compañerismo y que trabajo en una plataforma la cual yo tengo que respetar pero se han escuchado muchas cosas y no es algo nuevo eso es de siempre que se escuchan ese tipo de tema hombres que sean gay que te haya llegado información videos y fotos de ellos y que tú hayas tenido que con dinero o callarte o tú le manden información y ellos te dicen que no la publiques existen en los medios serían como hombres tapados que me hayan pagado para que no publique eso no pero si desde mucho tiempo se dicen que hay muchos no es gay la palabra no es como no sé como hombres tapados va por ahí si a mí me han hablado mucho no me consta por supuesto supuestamente sujeto corre en la línea de por ahí no 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 ese ve muy macho me llegan muchos dientes que sujeto pudiera ser propenso a eso también supuestamente que anda por esa vía de crazy inclusive claro crazy design claro no no te lo corroboro no te lo estoy afirmando te estoy diciendo las informaciones que me llegan claro que no las publico porque si no me consta una información no puedo darla no sé si tú recuerdas que hace no mucho tiempo hace aproximadamente como dos meses se hizo viral una foto de él con un chico en una cama ese no era un primo no ese es un stripper con el muchacho que él se le hizo un stripper ya de ahí para acá a crazy es que más le han hecho vinculaciones con supuesta y alegadamente exactamente quien más llega a supuesta y alegadamente no ya no que a mí a mí no urbanos quitando a crazy quien más y a sujeto urbanos 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 que hacen tríos y cosas de esas que tú hayas sabido cuente todo linda que la página si es verdad y si es para mí no dime cuente hermana beba y cuente siempre se dice mi amor quien se dicen de muchas presentadoras dan hombre no y muchos urbanos di supuesta y alegadamente no 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 diablo es que no hay te voy a pagar por la tierra para que me lo salte aquí no no porque realmente mira pero si hablan mucho de esos temas claro esas personas tienen sus familias sus esposos sus esposas y se unen entre todos y hacen su majarete swingers claro entonces eso sería como hacer una división si yo suelto un nombre sería un tema familiar ya pudiera caer en el divorcio exactamente sería un tema familiar entonces para yo no sentirme culpable de la destrucción de una familia prefiero mantenerlo bajo perfil como lo mantienen ellos el pachá te encanta triturarlo en la opción sí porque no me gusta su performe del pachá nunca me ha gustado pese a que es muy talentoso mucha trayectoria uno de los mejores presentadores que tenemos aquí menos mal porque verdad si no claro que sí claro que sí muy internacional pero es muy arrogante es muy chocero y entiendo que margina mucho las chicas con las que él trabaja no las deja hablar yo soy esa mujer y ninguna de ellas trabajo ahí yo le suelto su vaina y que trabaje solo porque para qué él mete 70 mujeres para no dejar hablar bueno porque a lo mejor ella busca una oportunidad a ti no te va a dejar hablar que es diferente mamá porque yo también soy el diablo pero en candela no porque no mi amor tú eres el diablo en patineta difícil te doy un micrófonazo hoy mismo pero también depende mucho la personalidad de la presentadora o el presentador porque si te están dando la oportunidad y no te dejan hablar tú agarra y lo manda a callar y le quitas el micrófono y tú dices dame mi momento de fama déjame hablar que la presentadora o el presentador se dejen presentadoras de la opción cómo se la llevan todas y quiero la verdad mis compañeras porque hay muchos rumores que hasta me involucran a mí sí yo he escuchado unos rumores hace unas cuantas semanas ahí mismo en el en los dueños del circo por eso te pregunto de que pasó un guariznay dentro de ustedes lo que yo te puedo decir es que yo estoy en armonía con todas señor manejo salga de aquí May 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 feliz esté en armonía con todas tendríamos que preguntar y las todas se la llevan bien ya tú tendrías que sentarla aquí a las tres y preguntarle tu presentadora favorita y no me tienes que meter en la lista porque seamos amigas yo quiero que de verdad amigas para ti quién es de las todas las presentadoras que están ahora mismo vigentes en los medios para ti dame un top 5 de las que tienen más talento las que más gustan en el gusto al público y las que más aceptación tienen mira a mí me gusta mucho muchísimo Yocasta divina me encanta Yocasta quisiera algún día ser como ella pero no podré claro que sí decrétalo noticia y tú te imaginas yo con esa seriedad tan seria como Yocasta no puedo pero me encanta Caroline Aquino es un trabajo muy limpio impecable en su trabajo Caroline es una máquina aprendiendo esa mujer se aprende todo así me encanta ella Nashla tiene un ángel irradia una luz este quién más te puedo decir que me gusta de mi equipo me encanta Beba Rojas un ángel un ángel también son el final mis compañeras dame te falto una no me vas a meter a mi mariquita diga otra gente así que para salir del bollo y cerrar con las cinco no déjame ver qué presentadora me gusta mucho bueno entiendo que Danne Liberas es muy buena excelente presentadora qué pensaste de la salida de ellas de extremo entiendo la realidad que no debieron de sacarla entiendo que Yuvel Gis y Danne le aportan mucho 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 talento tienen las dos entiendo que debieron como de reubicarlas a ellas porque son muy buenas cada una en su diferente faceta pero son muy buenas presentadoras que están en los medios que no sirven cómo que no sirven que no te gustan así como eres tú con tu top five presentadora no que no sirvan que no calan en el gusto del público que no te gusten a ti mira no tengo los nombres porque son mujeres infames insípidas pero casi ninguna de las mujeres que están en el Pachá exceptuando a Nelfa Nelfa Núñez es espectacular esas mujeres no me no las he visto o sea no sé quiénes son no me suben no me suben entiendo que le falta cosa quizá por eso Pachá la pone si yo te dijera de los artistas urbanos que hayan tenido encontronazo contigo que ya han pasado la página y que tú admiras a quienes tú sacarías quién tú pones en la lista que hemos tenido encontronazo bueno Chimbala ¿por qué? no porque Chimbala es mío ya es mío porque tú sabes que Chimbala supuestamente le fue infiel a Chari y yo hice la publicación y no la vi muy bien no le gustó por el tema familiar y eso y aquello nos dijimos una cuanta cosa y después que nos dijimos hasta perro muerto entonces ya son amigos sí volvimos a la realidad eh tóxico no somos amigos eh tuvimos un intercambio de palabras eh no te voy a dar muchos detalles pero se metió en algo que a él no le importaba que él no tenía que meterse en eso y pues entonces hablamos y él se dio cuenta de que hubo un fallo que pasó un error hasta el momento eh no está pasando nada vamos también a resaltar un poquito que además de tu trabajo en la opción de la página que te desgasta muchísimo tiempo que es un negocio el cual te genera dinero gracias a Dios tienes una buena entrada también tienes un salón claro cuéntanos si yo tengo a Fogón Beauty Palace ese es un proyecto que yo lo venía acariciando hace tantos años tantos ahorros tantos sueños sí cansancias y trasnochos sí estoy un poco desgastada por ese negocio porque eso ay Dios mi señor si yo lo hubiese sabido sí desgasta mucho es muy desgastante pero ahí vamos hasta que el salón fluya y salga está muy nuevo echando para adelante claro que sí si yo te dijera ahora mismo que tuvieras que dejar la opción y trabajar en otro programa ¿en cuál tú estarías? ¿en cuál otro programa a mí me gustaría estar? realmente a mí me hubiese gustado hacer farándula en el extremo ¿ah sí? ah pues vamos a darte la bienvenida ¿qué hay que hacer? hay que hablar con Érico ¿por qué en extremo? no lo sé será pienso que quizás porque es el programa que tiene más impacto y yo deseo llegarle a mucho público porque yo realmente quiero que la gente conozca otra cosa de mí aparte de la página o sea que detrás de la página hay otra cosa porque yo en la página soy un personaje pero en la vida real y en televisión en pantalla soy un gran ser humano y muy diferente soy otra entonces yo quisiera realmente quisiera esparcir un poco estoy trabajando mucho para lograr más proyección hablamos de tu padrastro vamos a hablar de el papá de tu hija ¿es una sola niña? dos niños dos niños varón y hembra sí ¿son del mismo padre? claro sí yo tengo una niña de 11 años y tengo un niño de 6 años Mario y Aarón yo duré aproximadamente contándolo bien como 12 años casada wow sí aproximadamente como 12 años contándolo bien pero ya tengo casi dos separadas ¿y qué pasó en esa relación? bueno qué te digo en esa relación pasaron muchas cosas porque él y yo teníamos una relación muy bonita hermosa y estable dos personas con mucho deseo de superación de echar hacia adelante inclusive cuando nos mudamos juntos por primera vez que nos mudamos ahí en Cristo Rey nosotros emprendimos un negocio que fue una cafetería claro él trabajaba en un hotel en ese entonces y yo la trabajaba trabajaba un solo horario que era el de la tarde teníamos una empleada en la mañana pero cuando el negocio empezó a bajar yo decidí para ayudarlo más coger los dos turnos mañana y tarde y tenía que irme a trabajar con mi niña para allá preparando pan tostada jugo todo eso lo hacía yo la gente de Cristo Rey sabe lo de la 43 que yo trabajaba ahí en la 43 entonces a él lo cancelaron de su trabajo y el negocio finalizó de irse a pique o sea se terminó de acabar el negocio cuando el negocio se termina que ya él no está trabajando tiene que tenemos que buscar más sustento en ese momento no nos estaba yendo tan bien y su papá nos dijo que fuéramos a vivir para su casa yo vivía en Cristo Rey y su papá vivía en los guaricanos entonces su papá dijo miren aquí hay una casita vamos a terminar la de hacer tú tenías una sola una sola niña tenía vengan para acá vengan a vivir para acá ustedes terminan esa casita y ahí no van a tener que pagar y van a estar tranquilos yo siempre estuve renuente a ir a vivir para allá no quería ir a vivir para allá porque ya yo estaba sólida en Cristo Rey yo tenía muchos años mis amigos parte de mi familia y yo no me quería ir pero cuando tú tienes tu esposo que cae en baja tú tienes que apoyarlo hay que apoyarlo entonces yo le dije bueno eso fue lo que Dios nos dio vámonos nos fuimos a guaricano entonces ahí empieza el real deterioro de la relación ya lo que era tan bonito no fue tan bonito la relación tan afable que teníamos de compañerismo de armonía se fue terminando porque llegó un punto temas cosas familiares que no quiero profundizar porque eran temas familiares donde yo soy una mujer prácticamente sola ya te has dado cuenta que yo no tengo nadie totalmente independiente toda mi familia está afuera y yo sentía que no tenía el apoyo que yo necesitaba como hombre en ese momento de él con temas familiares entonces ¿qué pasó? ahí ya las cosas se empezaron a poner difíciles ya cuando una relación dos personas que no se faltaban el respeto se dejan de querer nosotros no discutíamos nada no éramos una relación perfecta pero cuando vivíamos en Cristo Rey teníamos discusiones como todas las parejas que si no salió hoy porque yo era muy encerrada yo le exigía que me llevara a salir porque nada más era atendiendo a la niña y él trabajaba muchas horas en un hotel entonces yo me quillaba porque yo quería salir ese era el tema siempre pero no otras cosas al mudarnos para el otro lado se involucraron otras cosas que yo no me lo imaginé ya mi vida cambió completamente y ya empezamos a faltarnos el respeto no nos hablábamos bien él siempre fue un hombre sumiso tranquilo no puedo decir nada malo Jessica de él como hombre hacia mi persona nunca me maltrató él se portó muy bien conmigo fue un excelente esposo un excelente padre pero ya cuando se acaba el respeto cuando ya tú estás en una relación donde se están faltando el respeto yo entiendo que lo mejor es no continuar claro porque la relación ya está un poco desgastada más sano exactamente y no solamente para mí sino ya teníamos los niños y le estábamos haciendo daño a los niños con el tema de discusión todos los días por allí cuando ya tú discústate si el aire se movió sí ya ya es difícil de recuperar ya es difícil es insostenible la relación entonces nosotros decidimos ponerle punto final a la relación pero le agradezco mucho su tiempo dedicado a mí porque fue una persona fiel muy fiel conmigo y fue mi compañero porque mi mamá me dejó yo prácticamente me quedé con él cuando mis hermanos se fueron yo me quedé con él él era quien estuvo ahí apoyándome porque nos conocimos inclusive antes de esta relación que te comenté nos conocíamos ya desde que yo tenía como 14 años porque estudiábamos inglés en un instituto pero simplemente éramos amigos a través del tiempo de que el que se fue para afuera hizo lo que hizo yo me reencontré con él y ahí empezamos de nuevo una relación una relación Manolo Zuna Manolo Zuna ¿por qué tan nombrada con Manolo? porque yo sentía atracción por Manolo siempre que lo digo me río pero es la verdad es verdad pero es que siempre que lo digo se ríen en realidad yo estaba enamorada de Manolo pero yo estaba inconsciente yo estaba inconsciente es real Manolo es chulo mi amor yo estaba enamorada fea de Manolo Manolo era mi derringue yo iba todos los domingos 9x9 Roberto atrás de Manolo le regalaba una menta y él solo se reía ¡ay Jesús! si Manolo hubiese sido un hombre que no se en el principio y Manolo no quiso nada conmigo muchacha mire muchacha realmente entonces yo lo quería muchísimo después hice una amistad con él ¿no ganó un besito? por la salud de mis hijos ¿un piquito? nada una garraíta de nalga bueno pero él ha sido una persona muy respetuosa conmigo yo le tengo mucho afecto porque Manolo me conoce como desde que yo tengo como 14 años él te puede dar testimonio de que el body así que se dice el booty eso el booty las larguitas son de verdad son real porque él me conoce hace muchos años pero nada que ver realmente lo quiero muchísimo pitoniza pitoniza la pito el pito yo lo quiero mucho a pito nosotros somos amiguitos a veces yo veo que ustedes se matan a veces si él hace un comentario que yo le doy vuelvo para atrás pero es que si yo no lo hago dejaría de ser yo pero yo lo hago con amor con él lo quiero mucho lo respeto mucho su personaje su trayectoria y voy aprendiendo porque yo de todos los faranduleros yo absorbo yo soy una gente que absorbe yo te miro y que aprende yo sé y voy captando tu manejo para yo aprender porque no quiero pasar como muchas presentadoras que tienen los años de Matusalén en los medios y no han aprendido nada yo quiero aprender algo porque por ahora me critican pero yo soy abierta y dejo que me critiquen porque mi momento va a llegar y viene una nueva me con una nueva personalidad y que yo sé que a la gente le va a encantar y por supuesto con más preparación ubicada en lo que quiere todas esas mujeres que hablamos al principio y hombres que están buscando esa brecha en los medios de comunicación y que igual que tú en algún momento perdieron esa fe de entrar ¿qué mensaje positivo ya para cerrar tú le darías a ellos? que sigan lo único que yo puedo decir es que lo mío es fortuito y creo que Dios a cada quien le da lo suyo y cuando la gente cree que todo está perdido ahí viene Dios y hace la obra yo entiendo que cuando una persona tiene sueños aunque te digan tú estás loco tú no puedes no lo hagas hazlo lo que tiene dentro de su corazón hay que hacerlo porque eso fue esa es mi historia de vida cuando yo di todo por perdido Dios dijo no espérate esto está para ti porque muchísima gente se le presentan muchas cosas donde se caen y dicen que no pueden pero yo entiendo que hay que luchar porque un día es un día es yo hice mi página donde verdaderamente entiendo que Dios conoce a mi corazón y conoce mis sueños y ya yo estaba rendida vendiendo totada en Cristo Rey vendiendo jugo en una cafetería llegaron las redes hice mi página sin fines de lucro solo por amor a la farándula y mira donde estamos y lo que viene y lo que está por venir y entiendo que muchas personas también pueden tener la oportunidad deben de perseguir sus sueños nunca se cansen sobre todo lo que tienen que escuchar es su voz interna es lo que está aquí no es lo que la gente dice es lo que usted quiere hacer así es May muchísimas gracias ya con esto me despido de ti quiero la gente que te dé a seguir vamos a las redes aquí sociales aquí abajo arroba fogontv también tienes la tuya personal arroba may felix oficial que usted le da a seguir ese booty natural cuerpazo muñecosa que tiene van a ver una mujer además de muy trabajadora quitando la parte de farándula que es trabajo señores una mujer de emprendimiento de bien leal fiel buena madre buena amiga buena compañera buena de todo así que yo quiero darte las gracias por compartir conmigo en este espacio de tu tiempo que sé que es pesado porque tuviste un día fuerte con tu hija que literalmente llevó a la hija al médico no sé si puedo contarlo por qué porque tenía como una cosita de sangre en la cabeza le están haciendo exámenes a tu hija que yo sé que con Dios mediante y decretado no es nada en el nombre de Jesús y sacaste tu tiempo para no quedarme mal jamás te quedarías mal y venir a esta hora a hacer esta entrevista así que yo con todo mi corazón siempre te voy a decir que tienes las puertas abiertas conmigo que te quiero que te admiro que te respeto que eres un ser humano maravilloso que espero en Dios que se te abran todas las puertas siempre porque eres una mujer divina y digna de admirar así que gracias mi fogona hermosa te quiero y tú recuerda darle like a este video déjame aquí tu comentario de qué te pareció qué otra pregunta a lo mejor te gustaría hacerle y dale a seguir en su página de Instagram para que le mandes todas las informaciones que ves por ahí se la deje en primicia a la fogona suscríbete y dale like allí rejuvenation aprieta fortalece y rejuvenece los músculos de la vagina naturalmente aumenta el deseo y sensación sexual irrigando estimulando en el punto G y clítoris hace una función astringente en las paredes y además evita el flujo de candidiasis y enfermedades yo te recomiendo